Bienvenido al videocast de B2B Marketing Mastermind, todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa. Automatización, social selling, formación comercial, técnicas de venta, planes estratégicos, canales, novedades y los mejores protagonistas del marketing business to business. Date de alta en VenderaEmpresas.com Si eres una empresa o un profesional y crees que un CRM te puede ayudar, aquí te vamos a desvelar los secretos y las opiniones de profesionales que hemos estado en contacto y algunos los han creado y muchos trabajan a diario con distintos tipos de CRM. Antes, por partes, dijo Jack el Destripador, ¿qué es un CRM? Customer Relationship Management. Esas son las siglas, el acrónimo de lo que es un CRM y en teoría cualquier profesional, cualquier empresa B2B debería tener uno, porque si quieres gestionar tus clientes, saber de qué pie cojean y poder gestionar con tu equipo de ventas o no, pues deberíamos tener toda la información posible. Y ahí está el CRM. Mi nombre es Juanjo Amengual, soy de LinkedInTutorial.es y soy marketer B2B como el resto de mis compañeros que se van a ir incorporando y hoy el tema es precisamente esto, el CRM en un B2B con todos los consejos que podamos aportar. Por supuesto que en VenderaEmpresas.com te puedes apuntar y recibir en tu correo electrónico y ver un poco el directorio de marketers profesionales en B2B. Pero, presto y dispuesto, ya vamos a dar pie al primero en Discordia, que es además un experto en CRM, que es David Navas de Axala.es. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días o buenas tardes. Pues, ¿qué tal? Muy bien. Juanjo, aquí estamos. Que no es poco. Nada, dispuestos a comentar sobre el tema de CRM. A ver, experto. Bueno, experto porque lo uso desde hace muchos años y porque ayudo a otras empresas a implantarlos y a entender un poco sus necesidades y ver qué CRM se puede ajustar a lo que necesitan en cada caso. David es experto en B2B, en ventas, en formación, en consultoría y en CRM, como bien ha dicho también. Y es el CEO de Axala.es y además tiene un podcast que yo también vendo a empresas que además recomiendo a todos aquellos que estáis en estos momentos. David, el palabra CRM, a veces CRM, Customer Relationship Management, de la dirección de relaciones con el cliente, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cómo lo definirías tú, David? La verdad es que ya casi es un término muy conocido, ¿no? Por lo menos en mi ámbito, al tipo de empresas a las que yo me dirijo, no hay que normalmente explicarles qué significa CRM. Entienden perfectamente lo que es. El que no lo entienda, pues nada, se le explica. Es simplemente un software, una tecnología que te va a permitir mantener los flujos de relación, de conexión y de información con tus potenciales clientes y con tus clientes. No solamente con tus clientes. También el CRM se utiliza para la fase de, bueno, un cliente es cliente cuando ya le has vendido algo, pero mientras no le has vendido nada, es un potencial cliente, un lead, un prospect, como queramos llamarlo. Y también esa relación, esa gestión de esa relación, pues se hace en la misma herramienta, se hace en el CRM. Bueno, hay muchos tipos de CRM. Para mí un CRM, en mi opinión, puede ser desde un Excel bien llevado hasta herramientas, ¿no? Software as a service más potentes, de las cuales tú estás más puesto en esto. Yo la primera relación que tuve con un CRM potente fue con Salesforce, allá por el 2005-2006. Y además estaba en una multinacional y Salesforce aterrizaba con un equipo de siete personas para implantar en Madrid, en la central, allí en Rivera de Loira, para implantar el CRM. Y era brutal, pero también requería de la información que los comerciales, los directores comerciales y cada una de las zonas le pusieran dentro. Porque un CRM solo no funciona. Hay que alimentarlo de mucha información. Es verdad que ahora se ha cambiado, ahora se ha automatizado mucho. Podemos saber la información desde la información que hace un cliente cuando entra en la web, por dónde va, por dónde entra, podemos automatizar, podemos segmentar de manera automática. Es una mezcla de... Pero también es verdad, y es mi opinión, que el abanico es un simple Excel o un software as a service tipo ActiveCampaign, Hatchford, algunos otros. Y por el medio hay una serie de programas pequeñitos, incluso aplicaciones. Se me suena... Había usado el Capsule, también está Suma CRM, una serie de... Yo te voy a preguntar. Supongo que la respuesta la sabemos todos. A cada uno le podríamos hacer incluso un CRM ad hoc, a medida, ¿no? Pero, en principio, ¿cuáles son esas pautas para recomendar a alguien un CRM de un estilo o de otro? Según tu criterio, David. Bueno, lo primero de confesar que yo aquí no soy precisamente alguien imparcial. Es decir, yo soy enamorado de Pipedrive, que es un CRM enfocado para la PyME, y entonces, bueno, pues no soy imparcial. Es que, además, nosotros, digamos, comercializamos parametrizaciones y formaciones en este CRM concreto. Dicho esto... Bueno, pero si lo usas y lo comercializas es porque es bueno, con lo cual a mí me vale la opinión. A ver, lo uso, no lo comercializo, es decir, las licencias no las vendo yo, pero sí que lo parametrizo. Y si alguien me pregunta, normalmente la primera opción que les planteo es esta, y efectivamente lo hago porque, en primera instancia, he sido un gran usuario de CRMs, he utilizado muchos, y este es el que más me ha convencido y el que, vamos, estoy enamorado del CRM. Ahora nos cuentas ahora el Pipedrive. ¿Cuáles serían los parámetros que necesitaríamos mínimos para un CRM para una empresa? Y luego hablaríamos, supongo, de las ventajas. O sea, ¿qué debe tener un CRM mínimo? ¿Nombre, apellido, mail, información? Un CRM tiene que tener, en primer lugar, es una base de datos de tus contactos y de tus empresas, o de los contactos de las empresas que son interesantes para ti. Eso es lo primero, lo más básico, ¿vale? Es decir, es un lugar donde yo tengo recogidos, pues, oye, mi listado de potenciales clientes, empresas. Pues ahí tengo de la A a la Z todas las empresas que son clientes o potenciales clientes y tengo los datos relevantes que de ellas quiero tener. Oye, pues, su CIF, su web, su número de empleados, su nivel de facturación. Es decir, lo que yo considere. Lo mismo para las personas. Es decir, lo mismo, pues, para David Navas, pues, estará en el CRM, ¿vale? Pues, como director comercial o como CEO de Axala. Igual, pues, tendremos los datos sobre las personas que para nosotros sean relevantes. Pues, pues, obviamente, los datos de contacto, ¿no? Pues, el correo electrónico, el teléfono, etcétera. Y luego otra serie de datos que cada uno puede normalmente personalizar en campos a medida dentro del CRM. Es decir, todos los CRMs vienen con una serie de campos por defecto. Y luego tú puedes ir añadiendo campos personalizados. Oye, pues, a mí de David Navas me interesa recoger o de todos nuestros contactos, ¿vale? Donde voy a describir, pues, con barba, con ECEO. Al final, digamos que la primera funcionalidad de un CRM es ser una base de datos. Ya sea de empresas o de contactos, ¿vale? Y de cada una de esas empresas o de esos contactos que tenemos, que son personas, definiremos los campos, la información que sea para nosotros relevante. Desde los datos básicos hasta datos de cualquier tipo. Y eso lo podremos hacer a través de los campos que incorpora por defecto la herramienta. Pues, oye, normalmente todo CRM tendrá de la instancia persona, pues tendrá el teléfono, etcétera. Luego podemos añadir tantos campos. O deberíamos poder crear una segunda, una tercera instancia a partir de lo que es la instancia empresa y la instancia contactos, personas, crear una tercera instancia que es la oportunidad. Es decir, yo tengo una oportunidad de venderle a Juanjo Amengual un servicio de formación de los que yo ofrezco. Bien, pues, ese compendio de empresa con contacto o contactos y algo que quiero venderle, ¿vale? Es una oportunidad, un lead, un negocio, como queramos definirlo. Entonces, en el CRM tenemos que también definir y realizar el seguimiento de estas oportunidades de venta. Tercera funcionalidad que necesitamos tener en un CRM. Una herramienta donde podamos plasmar nuestro proceso, nuestro ciclo de venta, nuestro embudo de venta. Un embudo de venta, un proceso de venta, no son más que etapas que debemos de seguir para llevar un cliente de potencial a cliente. Entonces, muchas veces los procesos pueden ser complicados, pueden tener bastantes etapas. Y para no perderme en el camino, pues, yo eso lo puedo definir dentro del CRM como esa serie de pasos que tengo que ir atravesando. En algunos casos me permite definirlo simplemente como estados de la oportunidad, ¿vale? Es decir, en una lista, pues, yo puedo ver que esta oportunidad 1 está en el estado de discovery. Y que la oportunidad 53 está en un estado de negociación. Pero la mayoría ya de los CRM es lo que te permite es también visualizar gráficamente ese proceso, ¿vale? Claro, y así poder centrarse en los que están más calentitos, ¿no? Visualmente puedas verlo y centrarte en los que son más calientes. Es así, o sea, tenemos la base de datos, tenemos las oportunidades de venta y tenemos esos procesos de ciclos de venta donde podríamos decir que puede ser sencillo ponerle que es un lead o un prospecto de marketing que tiene una necesidad, pero no el momento de venta y que luego es un sales lead, que es un lead caliente que además es el momento oportuno. Pero luego hay un montón de colorines, de paleta de colores que puede ir a un sinfín de segmentación, ¿no? Puedes decir, la zona, el momento, supongo que te refieres también a ese tipo de segmentación a la hora de decir las oportunidades de venta y también de segmentación, imagino. Y realmente la facilidad con que estas herramientas ahora nos dan esa información que, como decías, es gráfica, nos permiten a la fuerza de ventas o a las empresas decir, oye, ¿qué clientes quieren destornilladores o qué clientes son susceptibles de ser clientes de familia o de herencia o de, por según unos parámetros que tú comentabas, ¿no? Supongo que luego, evidentemente, apostaríamos por decir que venga con un estándar o efectivamente que sería lo mejor, por lo que cada cliente es un mundo, parametrizar y poner los segmentos, las fases, porque tú lo has dicho, los procesos de ciclo de venta son diferentes en una empresa o en otra, pues a saber, uno vende en enero y otro vende a saber cuándo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es fundamental parametrizarlo, para adaptar, digamos, la herramienta a las necesidades concretas que cada uno tiene. Eso está claro. Sobre lo que tú mencionas, tú ya puedes ir enriqueciendo toda la información de los clientes según vas obteniendo esa información, ¿no? Y puedes ir también haciendo segmentaciones, porque luego el CRM también nos va a servir para alimentar acciones de marketing, ¿no? Oye, pues ahora quiero hacer una campaña para los clientes que son feos, con la nariz puntiaguda y que tienen 11 dedos en las manos en vez de 10. Bueno, pues busco en el CRM y me arroja ese resultado y les lanzo la campaña. Pero antes de ir a esa otra parte, te había comentado que hay varias piezas que son fundamentales. Te había dicho, uno, base de datos de clientes, dos, la capacidad de crear esas oportunidades de venta. Tres, la capacidad de representar más o menos gráficamente, más o menos óptimamente los procesos o los embudos de venta, que no son más que esas etapas por las que tenemos que ir atravesando y que tenemos que ir guiando a nuestros clientes hacia la venta. Y luego hay una cuarta parte que también es absolutamente, y yo diría que radicalmente fundamental, que es el CRM tiene que ser la herramienta que te permita guiarte en tu propio día a día, es decir, en tus propias actividades de venta. Es decir, que tú no salgas del CRM para definir qué acciones tienes que realizar en cada momento con cada una de las personas que conforman tus oportunidades de venta. Es una herramienta de productividad brutal, porque si tú defines que para cumplir los objetivos... Es una herramienta en la cual... Sí. Defines qué objetivos tienes, qué actividades tienes que hacer para cumplir esos objetivos, y el CRM te va diciendo cada día, te va colocando los slots de las actividades que tienes más calentitas o del foco en según qué clientes, etcétera, etcétera. Perdona que te interrumpa, pero se acaba de incorporar Gabriel, que estaba reunido y ahora se acaba de incorporar la parte más programática. Gabriel Ginnard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal todos? Muy bien, me alegro, nos alegramos de verte. Igualmente. Has hecho un hueco como todos, un poco ahí. Bueno, Gabriel es experto en SEO y también ha programado CRM, por eso la parte suya es también importante, puesto que hacer un CRM a medida todavía tiene más... Bueno, es otra historia también, ¿no? ¿Cómo ves tú? David y yo hemos estado luchando ahora un poco definiendo, David poniendo unas partes básicas e importantes de un CRM en los pilares. En tu opinión, Gabriel, desde un punto de vista un tanto más programático, más... Un CRM, ¿cuál es su base? ¿Qué es un CRM y cuál es la base que debería tener, en tu opinión, para una empresa o un profesional B2B? Pues parece mentira, pero yo creo que el fundamental es la calidad del dato. La calidad del dato te permite mejorar día a día esos datos que obtienes en el CRM, el tener datos antiguos y no actualizados, el tener diferentes bases de datos, porque hay que recordar que hay empresas que tienen diferentes departamentos y puede ser que haya bases de datos diferentes, con lo cual se encuentran con duplicidades en donde el número, el móvil, el email, la dirección y demás, pues no concuerdan. Y tienes bastantes problemas a la hora de luego mejorar esa calidad del dato, más que nada para luego mejorar el servicio a ese usuario final, ¿no? Y luego también, uno de los problemas es definir el flujo de ese CRM. Cuando alguien llega a tu web, a tu negocio, tú no sabes si ese cliente va a terminar comprando. Tú puedes tener definidos una serie de pasos y demás para que tú luego filtres los datos y luego pongas en marcha esa maquinaria para intentar cazar a ese cliente y que termine en una venta. Pero también puede ocurrir que muchas veces ese cliente visita el negocio, ya sea físico o online, y vuelve otra vez a repetir sin producirse esa venta y vuelve otra vez a visitar. ¿Cuántas veces nos va a visitar antes de producir esa venta? ¿Por qué no se produce esa venta? Tú, dentro de las etapas del CRM, debes de saber en qué momento tienes que contactar con ese posible cliente para intentar convencer de que compre ese producto. Pero, ¿dónde está el límite entre contactar y hacer contactos masivos que al final queman ese cliente? Pues es un problema que, bueno, que las empresas más o menos lo solucionan normalmente sin solucionarlo. ¿Cuántas veces has recibido...? Lo dejamos en la carpeta aquella de los problemas que se solucionan solos, ¿no? Que con el tiempo se van. Puede ser que... ¿Cuántas veces tú mandas un mail y luego le vuelves a mandar ese mismo mail y le vuelves a mandar y a lo mejor en una semana le has mandado cinco mails? Entonces, la frecuencia de contacto en ese CRM. Y, por último, está la segmentación. Tú tienes un CRM en el que tú puedes tener un millón de clientes si tú no sementas, te puede ocurrir que quieras vender una joya, me lo estoy inventando, ¿cuál podría ser el cliente objetivo? Una mujer, un hombre, pero si mandas a toda la base de datos, habrá personas que a lo mejor solo le interesa que le mandes información relacionada con deportes o con joyas o con moda o con electrónica. Ese es otro de los fallos que tiene. Y, bueno, y ahora últimamente está la forma de cómo adquirimos esa base de datos. Antiguamente era mucho más sencillo porque no había legislación. Ahora la legislación es bastante más restrictiva a la hora de conseguir esa base de datos. Hay que ir con cuidado con eso de comprar bases de datos que no sabéis de dónde han salido. y una base de datos, un CRM es muy complicado de conseguir esa calidad del dato que comentaba. Ese conseguir que cada cliente que entra por la puerta añadirlo en la base de datos para un futuro trabajo posterior, pocas empresas realmente realizan un trabajo exhaustivo de calidad de ese dato para que cuanta mayor información de ese cliente más fácil será la venta en un futuro. Podemos conseguir inicialmente por ejemplo el email porque más adelante a lo mejor conseguimos ese teléfono a través de otras acciones. Y luego ¿qué vas a hacer con ese CRM? Tú puedes tener una fuerza de ventas y esa fuerza de ventas quemar esa base de datos rápidamente o puedes utilizar esa fuerza de ventas utilizando la información que hay en ese CRM para conseguir captar y cautivar a ese cliente o ese futuro cliente que luego ahí está el intentar convencer a ese cliente para que compre ese producto o servicio. La verdad es que es un mundo apasionante y bueno pues hay muchos trucos muchos sistemas puedes crearte un CRM personal lo que pasa que es complicado y es bastante caro de construir puedes utilizar CRM que hay en el mercado pero existe multitud de CRM y adaptarse a tu empresa pues puede ser más o menos complejo hay CRM muy buenos pero muy caros hay bueno hay que buscar un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos adquirir y utilizar Hay dos cosas interesantes una es la integración de ese CRM con un tercer con un TPV también con la facturación etcétera etcétera que es así forma parte de la parte programática etcétera etcétera y otra la cultura de la empresa lo has dicho perfectamente y también lo ha adelantado David la importancia del dato y al principio por lo menos al principio a la hora de implementar un CRM el juntar las bases de datos yo me he topado en mi vida profesional con que el principal problema y además a sabiendas era conseguir esa base de datos inicial a la hora de empezar un CRM oye ¿por qué segmentamos? oye ¿quién tiene esas bases de datos? oye estos ya no existen hay que hacerlo manualmente porque este es un impagado este ya no está este se murió este el cifre es incorrecto yo creo que el comienzo no sé si te parece a ti David que tienes más experturía en este momento precisamente de esto el comienzo la cultura de la empresa que efectivamente el dato que sea rico como ha dicho también Gabriel que la cultura de la empresa sepa oye hay que ponerlo todo yo en mi ocasión en la ocasión que he usado varios CRM he usado Salesforce otros ahí se usaba el CRM hasta para fidelizar entonces se saltaba había clientes que cada seis meses tenían que recibir una visita se parametrizaba y se enviaba al comercial de cualquier parte de España que llevaba esa cuenta visita y luego se controlaba que se había hecho la visita se puede incluso a través de GPS en su día y a través del móvil hoy pues se puede perfectamente saber si ese comercial estaba en esa zona visitando a ese señor se puede bueno se puede parametrizar de mil maneras pero lo difícil es cambiar la cultura de la empresa y conseguir arrancar con una base de datos que sea sin comprar que sea de verdad una base de datos real y que no haya mucha morralla ni muchos datos pues que ya no de empresas de gente que ya no existe por ejemplo no sé qué te parece David porque tú eres el que más está tocando eso y luego nos cuentas PyDrive que tengo unas ganas enormes de saber cómo funciona PyDrive al final es un CRM pero bueno vamos a ir por partes de lo que ha comentado Gabriel y de lo que has comentado tú que en parte excede el ámbito del CRM está relacionado pero excede es decir si tú tienes una si tú lo tienes una base de datos pues lógicamente tienes que construir una o adquirirla obviamente digamos pero eso excede no está en el ámbito del CRM el CRM es luego la facilidad que te va a dar de manejar ese dato de que ese dato se mantenga se mantenga lo más limpio posible lo cual también en parte excede el tema del CRM porque eso es un tema ya de cultura o de que las personas decidan oye pues si tengo un teléfono tengo que meterlo en el CRM yo tengo una lucha constante internamente y no solamente yo todas las empresas con el tema de la actualización del dato porque yo estoy hablando con un cliente yo apunto el nuevo email que me ha facilitado en un papel y ahí se queda si no lo meto en el CRM entonces eso es un poco excede el ámbito del CRM si bien es cierto que hay CRM que te permiten definir ciertos campos como obligatorios de forma que si el campo no está relleno no te permite avanzar la oportunidad dentro del embudo de ventas lo cual es una ayuda sobre comprar o construir bases de datos pues si esto es un tema esto es un tema complicado luego los proyectos de migración o de o de puesta en marcha de un CRM claro siempre incorporan una etapa inicial que es la de dame esas bases de datos que tienes por ahí dispersas y vamos a importarlas al CRM previamente hay que hacer una limpieza o sea recomienda enormemente oye no nos vamos a meter aquí todo lo que has sacado de los 55 Excel que tienes por ahí de contacto sino que previamente vamos a unificarlos a depurarlos a limpiarlos claro porque si no vas a empezar a alimentar el CRM con cosas que muy posiblemente sean de mala calidad entonces hay un trabajo previo sobre el tema de la que comentaba Gabriel de la oye la frecuencia en la cual vamos a generar impactos a nuestros clientes para quemarlos no quemarlos o tratarlos adecuadamente de nuevo por un lado está fuera del ámbito del CRM aunque luego si lo incorpora está fuera del ámbito del CRM porque el proceso de prospección o de impactos o de generación de esa interacción con los clientes hay que definirlo por fuera del CRM es decir oye yo nuestra cadencia de prospección es esta o nuestro ciclo de venta es este otro que incorpora seis contactos a través de X canales ¿vale? luego es verdad que una vez definido eso el CRM te sirve para conducirte dentro de ese proceso ¿no? oye pues ahora tienes que hacer esto ahora tienes que hacer esto otro sobre lo de comprar o fabricar ad hoc un CRM yo salvo rarísimas y contadísimas excepciones nunca recomendaría a mis clientes yo por lo menos que se pusieran a hacer un CRM a medida salvo rarísimas excepciones de que tengan unos requerimientos yo que sé muy particulares ¿por qué? pues porque hay una abundancia enorme de CRM muy buenos y muy económicos ¿vale? es decir hay portaaviones como Salesforce o como Dynamics que bueno que cuestan un dinero importante pero luego hay CRM más allá de este que yo recomiendo de Pythrive cualquier otro ¿vale? pues que a lo mejor por un coste de 30-40 euros usuario mes tienes un software súper potente que te permite hacer pues el 95% de las cosas que se te pueden ocurrir ¿vale? y ni siquiera es decir muy posiblemente tengan muchas más funcionalidades cualquiera de ellos de las que tú luego realmente vas a usar ¿no? es como si me dices Word pues al final del Word utilizamos todos un 30% pues con los CRM pasa un poco igual o sea han proliferado de una manera y hay CRM súper potentes con niveles de usabilidad fantásticos con rendimientos es decir muy bien construidos como software as a service y que funcionan fenomenal con unas amplias capacidades de integración o de puentes hacia terceras aplicaciones con integración del correo electrónico con click to call con integración con linkedin es decir al final un vendedor o un sdr puede hacer todo su día a día prácticamente sin salir del CRM ¿para qué? para que además quede toda interacción quede recogida y registrada en el CRM si las plataformas incluso como Zoho que tienen una serie de luego de posibilidades enchufables muy rápidas muy oye pues lo voy a conectar con con lo que sé pues hasta con un email service con un provider con no sé cuántos al final todo conectado es un tema de aprendizaje la curva de aprendizaje para bueno yo creo que estamos de acuerdo en una cosa que las empresas debemos tener los profesionales y debemos usarlo que es lo importante no solo tenerlo pero se puede poner de manera compleja o ser de manera sencilla la curva de aprendizaje pues hoy con los la verdad es que con el look and feel que ya vienen algunos con unas aplicaciones muy chulas con el grafismo que decía David al principio pues es es sencilla el tema de la cultura de la empresa necesitamos una prueba de mando y ordeno por parte de la dirección de que oye esto se tiene que usar sí o sí porque si no pues soy consciente porque lo he vivido pues a veces unos lo usan otros no y ya estamos liándola y no tiene que estar todo como una bien orquestado y posiblemente ya podemos entrar digamos en la arena de bueno cuéntanos un poco Pipedrive cómo funciona cómo lo parametrizas o cómo que supongo que tiene esas tres esas tres partes de base de datos de oportunidades de venta y de procesos de ciclos de venta no sé si Gabriel le añadiría algún tercero u otro pero en principio yo que sí podría decir y con eso me gustaría que nos explicaras un poco David y también Gabriel es que con un CRM se vende muchísimo más se fideliza muchísimo más si se usa claro y además se acierta y se aumenta la productividad muchísimo más no me atrevo a dar tantos por ciento porque ya sabes que se nos va la olla con los tantos por ciento sin una estadística firme pero realmente es así porque si una persona que está gestionando clientes tiene la información de la que estáis hablando aquí de el momento de venta el momento de compra perdón el momento de compra la segmentación la zona en qué parte del embudo está si está todo eso es levantarse por la mañana y empezar a tirar a piñón fijo a los tres o cuatro que están más calientes luego los menos calientes y luego si eso ya un poquito de café con leche en la cafetería de al lado pero eso es una productividad brutal pero requiere de trabajo ¿no? eso es lo que hay ¿qué consejos damos a una empresa que se esté pensando que hay muchísimas aunque que es verdad que apostillaba David al principio de este Mastermind apostillaba que todos debemos tener un CRM aunque sea un simple Excel aunque sea todos deberíamos pero la triste realidad es que hay muchísimas empresas y es así David de verdad que le dices CRM y le suena pero usarlo o tenerlo esa es otra historia ¿cómo les convencemos? Bueno no sé si Gabriel quiere comentar algo primero Tú primero David si quieres hemos ido comentando por un poco por repartir el uso de la palabra ¿no? Como hable yo pues no sé si Gabriel quiere comentar primero algo No, no puedes empezar David pero bueno cedo la palabra luego ya comentamos Vale Vale pues mira Juanjo has comentado varios temas vamos a ver para mí el CRM hay que verlo desde dos se puede ver desde dos perspectivas desde la perspectiva del vendedor o desde la perspectiva de la dirección comercial o de la gerencia desde la perspectiva de la dirección y de la gerencia lo que permite fundamentalmente es hacer un seguimiento una cierta si quieres incluso fiscalización del trabajo de los vendedores aunque no es lo más importante pero sobre todo es una herramienta que te permite aglutinar información y digerirla para la dirección de una forma adecuada es otra de las funcionalidades que don CRM la capacidad de generar informes automáticamente una vez que los parametrizas ¿para qué? pues para lo que sirven los informes para luego poder analizarlos ¿vale? pero luego está la parte de los vendedores que es la fundamental ¿por qué? porque yo he visto muchos CRMs que han fracasado como dices tú hay CRM pero no se usa entonces la clave aquí es que la gente muchas veces lo olvida el CRM es una herramienta del día a día del vendedor y por lo tanto si el vendedor no lo ve desde el minuto uno como una herramienta que puede facilitarle su vida ese proyecto de CRM va a ser un absoluto fracaso ¿vale? entonces los CRMs tienen que estar ante todo orientados al vendedor orientados al día a día del comercial o del SDR y esa es para mí la primera premisa que tiene que cumplir una empresa a la hora de plantearse seleccionar un CRM u otro escuchar a los usuarios los grandes olvidados porque siempre en los procesos de venta nos acordamos del decision maker alguna vez nos acordamos de los influenciadores que sería el segundo gran buyer persona que tenemos que considerar y luego la gente se olvida del tercero que muchas veces es el fundamental que es oye y los usuarios estos no hablamos con ellos con estos no hablamos con ellos es decir nosotros cuando vamos a hacer una demo del CRM de Pice Drive en este caso lo que le decimos a la persona que nos atiende que suele ser marketing dirección comercial al gerencia decimos oye no no o vienen los vendedores a la demo o es que no tiene sentido además aportan aportan mucho más porque están en el día a día como van a aportar si son los que van a usarlo es de cajón es como si me dices no pero a veces es la miopía el director imagínate que el director de IT o el director financiero o el gerente o el CEO es decir el CRM y bajo su criterio te dice hay que poner así esto así esto así esto es que se deja en el tintero lo fundamental que es el día a día de la persona que lo va a usar no lo hace bueno pues mira mi punto de vista es un poco más técnico y partiríamos inicialmente en saber qué necesidades quiere la empresa una vez las tiene más o menos claras estudiar las diferentes soluciones que pueden haber y luego otra de las cuestiones es dedicar recursos no solamente es pagar una licencia de un sistema CRM sino dedicar una o varias personas al mantenimiento de ese CRM me refiero configuración toma de decisiones y demás los usuarios también son muy importantes pero cuando una empresa decide montar un CRM los usuarios normalmente se les impone esa herramienta de CRM y les obligan a utilizar ese CRM teniendo en cuenta que si no lo utilizan pues bueno pues tendrán sus represalias por así decirlo otro de los temas es fundamental es generar esos informes que te que te den información relacionada con esas ventas esas ventas que tú puedes saber de antemano qué necesidades tiene pues puedes analizar el histórico de ventas de una empresa incluso adelantarte y a través de inteligencia artificial ser capaz de oye mira que sabemos que yo creo que necesitas este este producto o servicio porque qué tal cómo lo tienes intentar adelantarte un poco al cliente para qué para facilitarle un poco ese trabajo de tal manera que ese CRM además te permita adelantarte un poco al stock ese que puedas tener dentro de tus de tus instalaciones para prever una alta demanda de ciertos de ciertos productos o ciertos servicios para incorporar más gente en función de o sea el CRM la verdad es que te permite una serie de ventajas pero requiere mimarlo porque si no lo mimas al final no le sacarás ese rendimiento que le puedes sacar a ese CRM yo ahí quería hacer una distinción ¿vale? porque yo he participado en muchos proyectos de implantación de CRM y lo que dice Gabriel por supuesto primero tienes que hacer una toma de requisitos es decir por mucho que los usuarios estén contentos si uno de los requisitos es que sí o sí se tiene que integrar con SAP y bueno pues no existe esa conexión o es imposible obtenerla pues obviamente por mucho que los usuarios estén contentos si es un requisito fuerte pues puede que un CRM desbanque a otro por esa característica un CRM no debería ser difícil de parametrizar siempre y cuando se acote un poco el ámbito del proyecto y se vaya poco a poco mi recomendación es para pymes porque yo trabajo sobre todo con pymes ¿vale? es decir yo no trabajo con con grandes cuentas yo trabajo con empresas que pues que tienen a lo mejor una fuerza comercial de 8 de 10 de 15 vendedores ¿vale? que suelen ser empresas bueno pues pymes si el CRM se concibe como una pieza excesivamente compleja que tiene que integrarse con el ERP hasta de una manera super fina con el control si se hace un proyecto demasiado gordo el CRM se convierte en una pesadilla de implantación complejísima y que lleva mucho tiempo entonces yo a una pyme lo que le digo es mira el valor de un CRM fundamental es el que he dicho que tus vendedores se puedan guiar a través de sus acciones para llevar bien las ventas de principio a fin que se pueden ir haciendo integraciones por supuesto pero como queramos integrarlo de una manera excesivamente fina con todas las piezas restantes de sistemas de información de la empresa bueno pues ahí ya claro nos metemos en proyectos de implantación muy complejos pero realmente es necesario es decir yo en la mayoría de mis clientes que son pymes si lo tienen integrado muchas veces con el ERP pero simplemente a la hora de que cuando yo creo un cliente ese cliente aparece también en el ERP o viceversa y que cuando genero o quiero generar una factura pues hay un puente que me permite llevar los datos al sistema de facturación del ERP depende de lo que se quiera hacer ¿vale? pero que para la pyme no hay que muchas veces no hay que complicarse en exceso porque esos proyectos se convierten en mastodónticos acaba la gente más quemada que la pipa un indio y los vendedores siguen igual de perdidos que donde estaban es decir sin CRM y mientras tanto tiene una herramienta que permite avanzar en su trabajo y un pastizal impresionante entonces nosotros implantamos CRM en empresas pues yo os digo de 70 de 60 de 70 de 80 100 personas con una fuerza comercial pues entre marketing SDRs y vendedores pues de 10-15 personas y el proyecto está up and running en pues yo que sé en una o dos semanas y la gente está funcionando otra cosa es que luego vaya rizando el rizo poco a poco pues ahora vamos a integrarlo con una herramienta de email marketing fenomenal pues venga bueno pero arrancarlo luego lo optimizas arrancarlo arrancarlo un CRM en una pyme pequeña en una pyme pequeña te hablo de que haya dos o tres vendedores se arranca y se pone en funcionamiento literalmente en una semana si se tiene claro si se tiene claro más o menos el proceso oye ¿qué proceso quieres? no tengo ni idea bueno pues espérate vamos a primero a definir el proceso pero si se tiene claro más o menos la base de datos de partida un proceso de ventas más o menos sencillo sin complicarse mucho es que en 5 días está funcionando ¿vale? yo supongo Gabriel también que esto es en cualquier implantación al principio se hace una base y luego se va bueno primero se piensa en la estrategia que es lo que queremos y luego se empieza de cuatro puntales y luego se va pues cambiando porque es verdad que a veces el usuario detecta que dice ostras y si pusiéramos esto es que esto no lo usamos nunca entonces esa optimización periódica es fundamental luego tener una máquina engrasada y sobre todo insisto que la curva de aprendizaje por los que lo van a usar sean comerciales o sea el director comercial o el CEO de la empresa sea relativamente fácil y de ahí yo creo que el look and feel de estas máquinas que hay hoy en día esta de Pipe Drive la verdad es que le voy a echar un buen vistazo pero es así ¿os recomendaríais un CRM a un emprendedor que son uno, dos o tres como mucho? sí ¿sí? yo sin duda sí al menos hay que tener esa pequeña base de datos que todos tenemos en el móvil pero utilizando una aplicación que te permita además dar más información de la que te da el propio móvil porque tú tu cabeza está limitada a los contactos que habitualmente trabajas pero cuando tienes una base de datos importante de clientes es imposible acordarse entonces es necesaria una herramienta CRM porque te facilita el recordar esas llamadas que de otra manera las perderías bueno claro yo lo tengo clarísimo Juanjo es que a la audiencia si estáis viéndonos si eres una persona eres una micropime con una persona adelante o sea es que te va a costar 20-30 euros al mes y vas a tener lo que dice Gabriel un recordatorio constante de lo que tienes que hacer con tus clientes una herramienta donde vas a ir consolidando toda la información una herramienta que te permite interactuar con los clientes a través de diferentes canales prácticamente sin salir del CRM te va a dar orden te va a dar visibilidad te va a crear un histórico o sea sin dudarlo por 20-30 euros al mes es que no tienes mucho que perder y la curva de aprendizaje pues de los CRMs modernos que hay hoy en día es fácil yo te diría que en 2-3 días estás funcionando vamos sin problema sí además son muy gráficos oye alguien que se esté pensando el implantar un CRM que seguro que en la audiencia tanto si lo veis a través de venderampresas.com o el canal de YouTube que tenemos en B2B ¿qué consejo le daríais? o sea ¿por dónde después de por ejemplo un consejo que se ha dado aquí es oye vamos a vamos a incorporar a los que lo van a usar otro consejo sería oye esto va a estar en permanente evolución ¿qué otros consejos o hacks o tips como queréis llamarlo en la jerga daríais a alguien que en estos momentos sea uno o sean diez o sean mil quiera implantar esto un CRM Gabriel ¿quieres tú comentar? Bueno yo es que mi experiencia en CRM son con clientes con un número bastante grande de vendedores y con pymes he trabajado menos es verdad que depende de la tipología de la empresa va a requerir pues unas características determinadas ahora mismo el número uno por así decirlo de ventas es Salesforce pero la licencia de Salesforce es bastante cara que es David seguramente ha trabajado con ellos y además la parametrización es complicado por eso digo que hay que tener un equilibrio entre la facilidad de uso y parametrización o las posibilidades que te puede proporcionar ese CRM en función un poco de esas parametrizaciones o configuraciones previas que necesitas en organizaciones grandes hay un equipo que trabaja en el CRM constantemente haciendo parametrización y características especiales para cada empresa cuando tú haces una pregunta al cliente sobre de dónde vienen los clientes algunas empresas que no tienen CRM pues no lo saben tienen que pensarlo y dices vamos a ver de dónde te vienen los clientes te pueden venir desde la web desde una llamada desde un correo electrónico desde un contacto desde una feria y cada acción en función de de dónde viene ese cliente pues vas a hacer acciones diferentes para trabajar ese cliente todo eso muchas veces pues el empresario que quiere implantar una una solución de CRM no es consciente de la cantidad de preguntas que se tiene que hacer para luego poder responder adecuadamente y buscar la solución que más se adecua hacia hacia su negocio en función de las herramientas que hay hoy en día David ¿qué tip? Bueno mira yo los consejos que podría dar son dos previos al CRM que es uno ten mínimamente claro el proceso de venta que quieres que quieres seguir si no lo tienes claro hombre si ya estás vendiendo tendrás un mínimo proceso de ventas ya en marcha pues ya está con eso puedes empezar que luego que si lo puedes optimizar pues oye miel sobre hojuelas pero para empezar tienes que tener un mínimo proceso de ventas en la cabeza que ya estéis utilizando aunque sea que tengas una mínima base de datos limpia limpia oye que es mejor tener una base de datos que te asegures de que está limpia de 100 contactos que una una que esté hecho un desastre de 5000 y una vez que tengas más o menos eso claro ya puedes seleccionar el CRM y te deberías bajo mi criterio guiar por los siguientes criterios el primero que sea aceptada que sea bien aceptada por los vendedores por los que van a usarlo en el día a día porque eso va a implicar que el CRM está bien construido en cuanto a rendimiento en cuanto a usabilidad en cuanto a que realmente ellos ven que les va a ayudar en su trabajo ¿vale? segundo criterio de selección bajo mi punto de vista es que sea un CRM orientado a acciones porque en la venta se puede resumir de una forma más o menos clara realiza las acciones de venta y venderás no realices las acciones de venta y no venderás entonces que sea un CRM que esté muy guiado por acciones ¿vale? que te recuerde en cada momento esto es lo que tienes que hacer hoy con este cliente esto es lo que tienes que hacer hoy y que te permite definirlo de una forma muy rápida llamar visitar contactar mandarle un un correo un SMS de LinkedIn lo que quieras las acciones que definas en tu ciclo de venta y básicamente yo creo que con esto puedes empezar ¿vale? bueno que luego no os volváis locos intentando que bueno que esto sea un que sí que poco a poco se puede ir consolidando otros puentes hacia otras partes de la empresa ¿no? en cuanto a integraciones sí pero que ya la mayoría vienen con muchas integraciones ya construidas es decir te van a permitir integrarte bidireccionalmente con el correo electrónico con el calendario con herramientas que estéis utilizando de email marketing tipo MailChimp o ActiveCampaign o cualquier otra es decir ya suelen venir con un montón de integraciones ad hoc ¿vale? y luego que te dan una información para analizar brutal también esa es la parte el post el antes el durante y el después yo creo que analizar toda la información es a la hora estratégica de tomar decisiones de mercado o de producto incluso o de momento de compra y de venta porque eso también nos repercute en un repensar no es todo eso yo creo que bueno que aquí ha habido mucha aportación suficiente como para tomar una decisión pero también querría apostillar ya cerrando este Mastermind de hoy que hoy no puede hacer marketing en una empresa sin tener un CRM porque a veces en los últimos tiempos parece que cuando hablas de marketing hablamos de TikTok o de Instagram o de email marketing si quieres pero hay bases como es esta que estábamos comentando que es saber los ciclos del cliente tener una base de datos tener la maquinaria o tener como bien dice David o Gabriel los ciclos muy parametrizados para poder hacer marketing ventas y eso es fundamental y es el gran es el gran olvidado en muchas empresas y en B2B menos pero en muchas empresas es el gran olvidado tiene que haber un CRM en cualquier empresa B2B cualquier persona empresa empresa multinacional como es el caso que ya comentaba Gabriel Pyme o mono empresa monopersona monoemprendedor tiene que haber un CRM para ordenarse ser más productivo ir al grano ofrecer a cada cliente lo que toca cuando toca y además luego poder analizar y mejorar el proceso David Navas CEO de Arxala.es y experto en procesos comerciales y en consultoría en formación en B2B en marketing y experto también en Pythrive y en esto y en CRM gracias por tu aportación y hasta el próximo Mastermind espero que tengas una excelente semana como siempre vamos a echar la buena vamos a echar la buena semana venga vamos a echar una buena semana segurísimo Gabriel Ginart no sé si andas por aquí por allá pero seguro que también tendremos una buena semana gracias por tu aportación desde un excelente punto de vista también y nos vemos en el próximo Mastermind que va a ser el próximo capítulo muchísimas gracias y Juanjo encantado de poder estar aquí con vosotros igualmente David pues gracias a todos amigos en VenderaEmpresas.com ya sabéis que tenéis y podéis suscribiros en este Mastermind que habla de marketing B2B ha sido un placer ofreceros esta información y ahí en VenderaEmpresas.com tenéis el elenco de todos los profesionales hasta la próxima un abrazo mucha venta B2B Marketing Mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en VenderaEmpresas.com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal VenderaEmpresas.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!